Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Más Deporte en Telemiño. Aquí estamos, como siempre, entregados al deporte, a los deportistas y a los clubes ourensanos para teneros plenamente informados de todo lo que acontece en todas las disciplinas deportivas que se celebran a lo largo y ancho de la provincia de Urense. Como siempre, para contarlo, tengo conmigo a Toño Alfaro, de Más Deporte en la región. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy buenas, Lalo. Por aquí estamos, ya saludando esa recta final de temporada. Siguen despidiéndose competiciones y seguimos disfrutando de eventos de nivel, unos más novedosos, como después hablaremos, otros ya totalmente consolidados y acostumbrados a ellos, pero bueno, seguimos disfrutando de eventos de campeonatos gallegos, de citas nacionales, o sea que ahí estamos, dándolo todo. Dándolo todo. Como decía, aquí plenamente entregados al deporte ourensano y para hablar de una de esas disciplinas más novedosas, pues traemos hoy a un club que no es nuevo, desde luego ya consolidado, más que consolidado dentro del mundo del ciclismo y del panorama del ciclismo, tanto provincial como autonómico, que es el maese ourense. Porque vamos a hablar tanto de ascenso en BTT como de Puntrack, esa disciplina a la que hacía referencia a Toño, que sí que es más novedosa aquí en el ámbito autonómico y aquí en nuestra provincia, pero que está teniendo una muy buena acogida por el mundo del deporte y que ya tenemos campeones y hoy los vamos a conocer aquí en Más Deporte. Pero primero vamos a empezar hablando con Antonio Piñeiro, el director deportivo de Maese Orense. Hola, muy buena, otra vez aquí, de nuevo, con vosotros, encantados. De duda, molleira, llevamos el pasado. Sí, el sábado, sí, en la actividad, la casualidad. Te fuiste y dejó de llover. Se fue, ya sabíamos quién era el responsable. Sí, sí, como siempre. Pues sí, hablamos de esa actividad que tuvimos en BTT como es Deporte de la Región, el pasado sábado en Barbadás, en esa experiencia de mini DH para dar a conocer un poquito, iniciar, pero ya los tuyos están bastante iniciados. Sí, sí, ya llevan tiempo. Como más que iniciados están los dos pupilos también que tenemos hoy aquí, que tenemos con nosotros a Alejandro Pérez. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, muy bien. Y también tenemos con nosotros aquí a Paula Rodríguez. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por venir aquí, porque si en la última entrevista que habíamos hecho con Antonio Piñeiro decía que la próxima vez que vendría iba a traer campeones del Maese Orense. Y aquí tenemos a dos deportistas, un chico y una chica, que vais líderes en esa copa de Pum Track y bueno, eso queda más decir, descenso, los dos, o sea que estáis ahí en lo más alto del ranking autonómico. Y de eso vamos a hablar ahora, pero primero quiero que Antonio me cuente un poquito cómo se desarrolló esa actividad que celebramos el pasado sábado. Aparte de mojados, como decía, que no era el mejor día para el curso, pero la verdad que una buena participación y bueno, que no estuvo mal. Vamos a ver imágenes también que tenemos de esa actividad. Cuéntanos un poquito en qué consistió esa actividad. Sí, bueno, lo que hicimos fue un poco iniciar lo que es el MINI-BH, que es una modalidad BTT de descenso y bueno, entonces utilizamos unas bicicletas un poco especiales, bueno, con suspensión y también muy importante las protecciones que llevamos, ¿no? Utilizamos casco integral y luego también con rodilleras y coderas, ¿no? Los chavales pues utilizan la bicicleta para subir y bajar los obstáculos y también para girar con los pedaltes, ¿no? Y sobre todo subir las mesetas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a los chavales cómo hacen la... Aquí está un salto, se aprovecha la inercia de la bajada para poder, con esa fuerza, pues el impulso del pedaleo del ciclista, pues poder asaltar el obstáculo, ¿no? Es un salto... Y también tenemos escapatoria, ¿eh? Hay escapatoria, siempre hay escapatoria. Bueno, son chavales de hasta 14 años, 15, es el mini DH. El mini DH siempre es hasta infantil, ¿no? Hasta 14 años. Algunos ya llevan mucho tiempo, ya se ve que ya están rodados. Bueno, el suelo estaba muy mojado, había barro, pero bueno, también tienen que saber entrenar así porque en competición se puede dar ese caso de que las condiciones son las que... Están en esas condiciones, ¿no? Pues un gran ambiente que hubo el pasado sábado, pese a las condiciones que ya, como decíamos, no eran las mejores, pero está creciendo mucho la afición también al DH. Sí, 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 porque bueno, es una modalidad que lleva mucho tiempo, pero bueno, le gusta, a los chavales le gusta bajar. Entonces, bueno, es sobre todo eso, el mini DH es bajar. Es un crono por un circuito que tiene diferentes obstáculos y no es muy largo ni tampoco muy difícil, pero bueno, conlleva su... En esta zona que estamos hablando, esto es en Barbadas, próximo al Poliportivo Municipal de Óscar Rís, donde se hizo además el punto de encuentro, esta actividad, pero ahí menudo trabajazo habéis llevado para preparar esta zona que está muy bien adaptada. Sí, están en los chavales, los pobres. Los tienes ahí como el saco, el carretillo y el saco, el pico. Bueno, pero es que también necesitamos un lugar donde poder entrenar y... Entonces, bueno, pues aquí nos facilitan estos terrenos y bueno, aprovechamos para hacer los circuitos y bueno, intentar un poco también adaptarnos, ¿no? Y Alejandro, tú que también practicas el descenso, te ha tocado Sacho, seguro. Sí, en ese circuito y en otros de aquí de la provincia, siempre trabajando para poder andar. Bueno, ¿y cómo está siendo esta temporada entonces? Porque a lo pronto va todo muy bien. Sí, en Puntra, la verdad, voy primero, en la Copa Galicia y después también estoy en Enduro y en DH, en descenso, compitiendo, vaya. También estás compitiendo a nivel nacional. A nivel nacional, sí. El pasado, hace tres fines de semana fuimos a Moaña, en competición de Enduro y el fin de, hace dos fines a Berín. Fuimos a Berín a una prueba del Open de España. Pozo Demo, que va a ser una prueba internacional. Sí, prueba internacional, con gente de, eso, alemanes, franceses, tenemos allí un poquito de todo, buen nivel. Así da gusto. Y en el Puntra, que al final no deja de ser una modalidad nueva para nosotros, entiendo, porque las instalaciones que tenemos aquí en Aurense son muy recientes. Las que tienen un par de años, la de Ourense, por ejemplo, o también un tiempo similar tiene la de Período de Diario, que está en el Compriso Deportivo de Monterrey. ¿Cómo uno consigue en tan poco tiempo un nivel deportivo tan alto como para liderar esa Copa Galicia de Puntra? Lo bueno que es, al tener sitio donde entrenar, podemos, a base de tiempo, pues damos hecho algo. ¿Qué pasa? Hay que ir allí, hay que entrenar. Hay días que llueve, pues ya no se puede ir a Aurense. Y eso, así un poco. Ahí entiendo que también el trabajo de Piñero es importante, porque técnicos especializados en el Puntra tampoco, entiendo que abundarán, ¿verdad? Sí, bueno, con la formación de director deportivo también se sucia la modalidad de Puntra. Además, tenemos reuniones continuamente con la Federación, pues para actualizarnos sobre las normativas y la utilización de los campeonatos. Y bueno, sobre todo, intentamos también la seguridad del corredor, que estamos ampliando, bueno, pues ya vamos de largo, con guantes largos, ya recomendamos el casco integral, es decir, hay una normativa ya, todo copiado un poquito, porque como es nuevo, pero bueno, poco a poco entre todos, pues vamos formando esa forma de, vamos dándole forma al barro y a ver si, bueno, conseguimos que haya más gente y también se animen otros clubes, ¿no? y otra localidad. Y en categoría femenina, pues tenemos aquí a la propietaria de esta bici, que tenemos aquí detrás, que es Paula. Enhorabuena también, porque también ahí lideras esa Copa Galicia de Puntrac. ¿Cómo llegas tú al Puntrac? Porque para ti seguramente será de ya meterse en el mundo de la bicicleta y empezar casi ya en una pista de Puntrac. Sí, bueno, bueno, llevo bastante tiempo, nove meses por ahí en Puntrac, entonces, pues, o eso es, pistas nuevas, que pueden ser grandes, pequeñas, rápidas, bueno, cuestión de práctica. Mucha técnica, entiendo, que hace falta para Puntrac y fuerza también, que al final eso es agotador, lo que he probado es agotador. Esta bici que tenemos aquí, que es tu bici, pero es tu bici de descenso, que también practicas ese SDH. Sí, no, descenso, bueno, llevo poco, cuando me metí en el reino de descenso, porque un compañero insistía, insistía, entonces, pero bastante bien. Y por lo visto te enganchó, ¿no? O sea, te gustó la experiencia. Sí, muy divertido. Es un deporte también que entraña sus riesgos, pero tú te sientes segura con la bicicleta descendiendo, ¿sí? Sí, también porque las protecciones, el peto y todo, no... Pues ahí vas a ser firme ahí. Sí. Antonio. Bueno, todos conocemos el ciclismo de carretera, también está muy instaurado lo que es ciclocross y mountain bike, sobre todo, por ser una disciplina olímpica. ¿Qué es lo que hace proliferar estas nuevas disciplinas? Lo demanda la gente, es una demanda conjunta también de los clubes, es decir, ¿por qué? ¿Por qué empiezan a proliferar y se quedan, o sea, llegan para quedarse este tipo de disciplinas? Sí, sobre todo, a ver, por la instalación, ¿no? Es muy fácil hacer la instalación en cualquier ciudad, es un deporte urbano, entonces, a partir de ahí, porque viene toda la modalidad de BMX, BMX Race, ¿no? El punk track prácticamente lleva un poco tiempo, pero, bueno, pues es como siempre, cuando hay algo nuevo, pues sale una idea, cuando hay una idea, pues se hace una disciplina, cuando hay una disciplina, se hace una prueba, un campeonato, y ese normalmente es el orden. Está muy de moda, sí que es verdad, y se están construyendo muchos por toda España. Entonces, bueno, pues al ser un, es muy fácil, muy, está muy concentrado, entonces, la gente se anima por esa razón, con una bicicleta, de hecho, en Punta puedes competir con cualquier bicicleta, es curioso, no exigen ninguna. Evidentemente, por ejemplo, dáste una bicicleta de 20 pulgadas, es alto. Sí, a partir de 20 pulgadas puedes competir, 20 hasta 26, 27. Pero creo que él, aún así, su bicicleta es de 20, es una bicicleta más pequeñita, es decir, es manejable, entonces, bueno, el corredor, pues ya tiene que, se adapte muy bien, cualquier bicicleta es válida para competir o para practicarlo, ¿no? Entonces, de ahí viene ese auge, y sobre todo es familiar, lo que decía, o sea, desde 3 a 100, a 100 años, todos lo pueden practicar. El Punta es ya un circuito más pequeño, pero veíamos ahí el de Barbadas, ¿ese tipo de circuito es un circuito permanente? Es decir, ¿puede ir la gente o normal, o solo la gente que competís? No, no, pues un circuito es abierto, es decir, los circuitos son públicos, es decir, puede ir la persona que quiera. Hombre, hay que tener la habilidad para ir, porque yo no me metería por allí, vamos. Bueno, a lo mejor como un día tan fastidiado como tuvisteis el sábado, igual es un poquito más complejo, pero un día que no haya tantas inclemencias meteorológicas, igual la gente se puede, se puede, la tienes que llevar a... También es importante, Toño, que, a ver, el DH es una modalidad que es la que conlleva más riesgo dentro del VTT, es decir, no puede un niño empezar a hacer un mini DH, por su cuenta necesita, a ver, una técnica, una práctica, o sea, una bicicleta apropiada, una bicicleta que... Ahí sí que necesitas una bicicleta ya de una gama media-alta, ¿no?, porque trabaja mucho, trabaja mucho las suspensiones, las ruedas, ya es un... es decir, lo puede practicar todo el mundo, pero bueno, siempre es mejor asesorar, ¿vale?, como a correr, ¿no? Y hay que empezar siempre, pues despacito, poco a poco, entonces, bueno, pues... Tenemos emplazamientos, tenemos gente a la que le gusta y gente que lo practica, ¿y la competición? ¿Cómo está la competición? ¿Hay ya circuitos autonómicos, circuitos nacionales? ¿Está evolucionando, está creciendo? Sí, bueno, verdad, en el DH siempre hubo circuitos. En el DH, sí, toda la vida siempre hubo circuitos. ¿Qué pasa? Hay que irlos reparando, cuando viene el invierno siempre viene el agua, se deteriora, no es como el puntra, que el puntra es cemento y siempre está bien, pero el DH hay que sacar el pico y la pala y arreglar eso. Aquí en la provincia de Orense tenemos dos puntos, ya habías comentado antes, el de Cabrero A, en Berín, Pozo do Demo y también en Xunqueira, en Espadañedo, que también está previsto que se celebre una de esas... Sí, sí, ahora en julio, en julio, sí, hace de julio, no se me recuerdo mal. Tenemos una prueba de la federación también, una prueba para gallega. Y de puntra, dos pruebas que faltan disputar aquí en Orense, que también vais a organizar vosotros. Sí, exacto, pues tenemos el 31 de agosto en Monterrey y el 7 de septiembre la segunda edición de aquí de Orense, del Parque de las Letras, que fue todo un éxito, afortunadamente. Y Paula, ¿cómo van tus rivales también? ¿Cómo está la competición? ¿Está reñida? ¿Te ves con posibilidades de llegar al final con el liderazgo? Bueno, a ver, yo ver me veo, pero hay algunas que le dan caña. Sí, va a estar disputado entonces hasta el final, hay que pelear ahí en todas. ¿Es obligatorio participar en todas las pruebas de la Copa o puedes seleccionarlo tú, más o menos? Pues, a ver, yo creo que no es obligatorio, pero a mí me gustaría ir a todas, porque si pierdes una, por ejemplo, tú quedas primero en una carrera y a la siguiente no vas, pues no cuentas más puntos, entonces tienes menos posibilidades de quedar primero. O sea, hay que estar en el punto de forma óptimo siempre, prácticamente toda la temporada, para poder conocer ese título. Y Paula, ¿va por grupos de edad o por nivel de competición? No, por grupos de edad. Grupos de edad. ¿En qué categoría estás? Infantil, de segundo año. Y Alejandro, también, ¿cómo tenemos ahí los rivales? ¿Están ahí...? Los rivales siempre están ahí acercándose. Ahí al techo, pero bueno, con estas dos pruebas aquí en Orense, corriendo en casa, esperamos mantener la camiseta y... Sí, yo, por cierto, enseñarla, porque esta camiseta aquí no es un atrés o cualquiera. Ahí tenéis el mayor de líder. Sí, de Copa Galicia. De Paula, aquí tenemos ahí los líderes, la verdad, muy chulo, el mayor del puntal, de líderes de... De la Nación Gallagas. Pues, oye, muchísimas gracias a los tres, a Antonio Piñeiro, Alejandro, Paula, muchas gracias por venir aquí, mucho éxito en lo que queda de temporada y, bueno, cuando consolidéis ya ese título, esperamos veros de nuevo para celebrarlo, también, aquí en Más Deportes en Teleminio. Eso es lo mismo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Paula. Y, Toño, nos vamos con otra de esas actividades, ya un deporte también bastante minoritario, que se celebraba el pasado domingo en Ayariz y que hemos acompañado con Más Deportes de la Región también, que es este campeonato de Galicia de Apnea Indoor, en formato Open. También participaban, pues, deportistas de otras comunidades autónomas. Apnea, que nos venían a presentar aquí la semana pasada los miembros del Club Pérez Sub. Estaba aquí con Rafael, con José Luis Peso, que nos enseñaban un poquito, nos acercaban a esta modalidad. de la apnea, que tenía, pues, varias especialidades. Esa apnea estática, esta apnea que estamos viendo ahora sin aletas, teníamos también la modalidad con doble aleta y con mono aleta. Y la verdad es que se obtuvieron excelentes registros, ni más ni menos que dos nuevos récords gallegos en esta especialidad. Lorena Prieto, en categoría femenina sin aletas, era capaz de, pues, bucear 97 metros, que ahí es nada. Sí, hablaban, nos venían a contar nuestros invitados la semana pasada ese intento de récord del mundo. Al final no hubo, pero sí es cierto que, bueno, que cada vez es una disciplina que cuenta con más participantes y con mayor nivel, y que sí es cierto que esos dos récords autonómicos, pues, bueno, bienvenidos sean. El de Lorena se sumaba al de Sean Lamas, que hacía en vialetas, como está esa modalidad que estamos viendo ahora, 175 metros debajo del agua. 175 metros debajo del agua. Y la apneísta, imagino que se llamará así a los practicantes de esta disciplina americana, afincada en Canarias, que venía, como decía Toño, a intentar ese récord del mundo, no lo conseguía, pero sí que obtenía un registro fantástico en monoaleta, ni más ni menos que 200. 200 metros. La segunda clasificada quedó a la mitad. A la mitad, sí. Pero si me lo sé hacer, pues esa piscina tiene 25 metros, pues son 8 largos buceando a una piscina de 25 metros. Ahí era esa piscina municipal de Ayeriz que cogía este campeonato y que, bueno, no es un campeonato, como decimos, que aglutine muchos participantes, pero desde luego es una modelidad nueva en nuestra provincia, es la primera vez que se hace aquí en la provincia de Ourense y ya con ganas de repetir el Club Pérez de Sub, en futuras ocasiones poder celebrar este campeonato aquí en Ourense. Y de la apnea, pasamos de la BTT a la apnea a un deporte completamente distinto como es la hípica. Por ello tenemos aquí con nosotros ya en el plató a Jaime Vázquez. ¿Qué tal, Jaime? Del Jockey Club Alicia. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el plató de más deporte en Telemiño, porque nos gusta mucho. Además, que vengas aquí a contarnos cosas de hípica, porque es un deporte maravilloso, un deporte con una historia increíble, un deporte olímpico además también, y que aquí en Ourense, como ya saben, el Poder Modantela es un epicentro muy importante en el noroeste peninsular, que tiene mucha actividad, y este próximo domingo vamos a tener también una jornada importante de hípica. Sí, toca jornada de velocidad, jornada de carreras, con distintas modalidades de velocidad, en las que destaca el premio reservado para los caballos árabes, que ya tenemos la suerte de seguir contando con el sponsor de Sheik Mansur, a través de su yeguada, Watva Stallion, para fomentar esta modalidad de carreras de caballos árabes por todo el mundo. Y la verdad que, bueno, estamos consolidando esta modalidad de galope, quizá ahora ha subido mucho el nivel desde que se empezó a trabajar con los caballos árabes, y, bueno, creemos que necesitamos para seguir un poquito más creciendo a nivel nacional y a nivel internacional para que nuestros caballos, la gente que entrena aquí, que pueda ser competitiva, pues en carreras importantes fuera de aquí. A mí me parece un auténtico lujo que tengamos primero un espacio como el Poder Modantela, porque, como hablábamos en otras entrevistas, es único en el noreste peninsular, pero también me parece una auténtica pasada que tengamos este nivel de pruebas y muchas veces, a lo mejor, para el público, a los amantes de los caballos, igual no les suena tanto, pero el nivel de carreras, el nivel de caballos que estamos disfrutando en el Poder Modantela son de primer nivel. Sí, a ver, está claro que las instalaciones son magníficas, la pista es muy segura para los competidores, no solo para los entrenamientos diarios, sino para lo que es la competición, es una pista ancha, tiene 1.450 metros de cuerda, o sea que las condiciones son inmejorables, o sea, a nivel espacio, somos envidia, por ejemplo, de nuestros vecinos de Portugal, que tienen mucha afición, pero tienen carencias de instalaciones como la que tenemos aquí. Lo que comentabas, somos afortunados por ese lado y por otro lado, porque en nivel y estas carreras donde formamos parte de este circuito, digamos, a nivel mundial, pues esa carrera se visualiza, se visualiza en Qatar, en Emiratos, se han visualizado en Francia, en Estados Unidos, o sea, allá por donde están todos los aficionados y fans de las carreras de caballos árabes, es una ventana hacia el exterior. Yo tengo hablado con, por ejemplo, con algún francés que se dedica profesionalmente al tema de correr caballos árabes y queda alucinado con las instalaciones. Es lo primero que ve, dice, pero esto, esta pista, ¿dónde está? ¿Esto qué es? O sea, les llama mucho la atención, dicen que, y bueno, siempre apoyan para decir, bueno, pues hay que seguir fomentando, apoyando ahí para que eso vaya mal. Tienes que hacer carreras cada mes, dos jornadas, cada semana y al final, bueno, dentro de nuestras posibilidades hacemos, organizamos las carreras que podemos y nos gustaría, claro, hacer muchas más y subir más la dotación y todo, pero, bueno, somos conscientes de que todo tiene que ir equilibrado. Poco a poco. Sí, poco a poco. Y, bueno, como decíamos, ese hipodomodantela que ya desde principios de año pues ya estáis haciendo actividad con esas jornadas de galope, de trote enganchado, andadura, como está viviendo la temporada que yo sé que es muy complicada como en todos los deportes aire libre por la climatología, por el tiempo, mucha lluvia y alguna jornada sí que se ha tenido que suspender, pero sí que ya habéis tenido de actividad este año. Sí, a ver, los inicios siempre a principio de año es complicado porque, como bien dice la climatología, no solamente el día de carreras sino para los competidores, para sus entrenamientos diarios, porque muchos de los competidores son gente que tiene su trabajo y cuando termina la jornada laboral le dedica tiempo a este deporte. Entonces, claro, las horas de luz en invierno son menos, son más reducidas, entonces, bueno, se hace un poquito más cuesta arriba al iniciar lo que es la temporada. Hemos tenido también mala suerte por una de las jornadas, hemos tenido que anularla porque la pista estaba pero en la piscina, o sea, no se podía correr allí, era peligroso, entonces, bueno, pues eso, al final dependes un poquito de cosas que son ajenas. Sí, o sea, pero bueno, en general se ha comenzado bien, lo que te comentaba antes, a nivel participación sí que es verdad que hay una reducción, pero se compensa con el, digamos, el incremento del nivel de los caballos, quizá antes igual la gente, algún entrenador se animaba a sacar un caballo, pues igual que no estaba, lo tenía al 60% o al 70%, pero hoy en día si no está al 90% o 100% se lo piensa. Entonces, bueno, normal, sube un poquito el nivel competitivo y se reduce esa, esa participación, que bueno, al final también un poco forma parte de la evolución, de la competición y después está un poco la labor de la asociación, del Jockey Club, pues diversificar con distintos tipos de carreras, pues lógicamente caballos que están en muy buen nivel tendrán que correr con otros caballos del nivel de ellos y luego clasificarlos, pero bueno, para eso necesitamos más. También tenemos ahí esas jornadas de Doma, que ha empezado ya también esa liga sur de Doma y vosotros también organizáis algunas de esas jornadas. Sí, nosotros organizamos la final de la liga Interclus de Doma Clásica y Copa de Diputación que será en octubre en el hipódromo, pero que sí, lo que comentas que tiene mucho arraigo aquí en la provincia, de hecho, es la única liga Interclus en la modalidad de Doma Clásica que se hace que se hace en Galicia por el marco federativo. Hay la de Salto que está en la zona de Pontevedra y luego la de Doma Clásica aquí en Orensia. Hay clubs pues, están representados el club de Guayariz, Coles, Vlamarín, Coles, el Centro Ouestro de Vlamarín, tenemos también a la Escuela de Equitación de San Amaro, hay clubs nuevos que entraron este año que es el Lobby, por ejemplo, el Ranchito Ecuestre, es un club nuevo que se incorporó esta temporada. Mundil también está, Mundil, en Cartelli, efectivamente, está incorporado, ya el año pasado participaba en los concursos, pero este año se incorporó también a lo que es la liga. Muchas gracias, lo que dijo en las categorías, bueno, en estas jornadas de Doma, mucha categoría a base, chicos, muy jóvenes. Sí, el objetivo de la liga de Doma es el fomento de la escuela y de la formación de la base de los centros hípicos para la modalidad de Doma clásica. Por eso, el nivel se adapta un poquito a lo que es la formación que existe en la región y en la autonomía y se desarrolla y se desarrolla este concepto de competición que ayuda a los clubs a movilizarse, a evolucionar técnicamente y la verdad que ya llevamos un tiempo funcionando con la liga y da muy buenos resultados. La gente está contenta, a nivel formativo para los binomios les ayuda mucho. Yo, ahora os cuento desde otro punto de vista, como juez de Doma clásica, soy el que está detrás del que pone las notas, digamos. Yo veo una evolución muy grande, eso lo tengo comentado a todos, desde que se inició la liga hasta el día de hoy. O sea, el nivel que tenemos de la liga aquí en Lorenz no le envidia nada al nivel autonómico. O sea, son binomios que pueden competir en campeonatos gallegos perfectamente o Copas de Galicia. Este fin de semana tenéis jornada el domingo, trote, de galope andadura, las tres modalidades de velocidad. ¿Cuál es la estrella? Todos estamos acostumbrados a por televisión vemos el galope, pero ¿es en realidad la estrella? Bueno, es una pregunta que tengo que responder. La estrella son todos, porque al final todos son importantes. Después, lógicamente, si valoramos velocidad los que más velocidad apunta cogen en competición son los purasangres. Después de los purasangres tenemos los árabes que están en una media de entre 48 y 52 kilómetros por hora y después tenemos a la par los trotones en velocidad que también andan sobre esas medias, 48, 51, por ahí andan. la más espectacular de cara al público siempre es cuanta más velocidad más bonito. Entonces, en ese caso si valoramos velocidad serían los purasangres, pero al final no podemos desde el punto de vista deportivo no podemos ser digamos no podemos ser racistas, ¿no? Son las razas cada uno debemos darle acogida a todos y para el hipódromo todos son importantes. Antes en tu intervención inicial hablabas de que os gustaría organizar más jornadas de carreras pero bueno que las circunstancias son las que son. En algún momento habéis analizado de especializaros en alguna de las modalidades por si eso a lo mejor os pudiera ayudar a ser un centro permanente de ese tipo de eventos y poder acceder a más jornadas o creéis que la diversificación es la fórmula más correcta para poder organizar eventos. Bueno creemos que la fórmula de diversificar actividad nos ayuda a salvar baches. Cuando una modalidad baja la otra sube entonces eso nos nos ayuda a nivel organizativo a tener un equilibrio cuando siempre tienes por igual pues hoy esta jornada me baja en la andadura la siguiente igual sube o al cabo de tres o cuatro pues eso es lo que creemos y valoramos desde un punto de vista a nivel digamos local lógicamente para seguir subiendo y poner el hipódromo digamos a una competición ya más potente eso conlleva acarrea unos costes que serían difíciles de sobrellevar por el tema de las condiciones claro hablando de costes yo creo que todos los deportes a la gente que hemos tenido aquí como invitado le preguntábamos o hablábamos de que ese marzo de 2020 con la llegada del coronavirus pues que ha supuesto un punto y aparte complicado en vuestro caso el tema de la guerra de ucrania también ha influido por la subida de los precios de cereal sí sí la verdad que de aquí hace dos añitos un año los precios de la materia prima de cereal han carecido muchísimo el pienso y claro el pienso es una parte muy importante para trabajar con los animales porque necesitas darle un pienso bueno si quieres obtener resultados entonces sí ha aumentado nos ha aumentado pero bueno eso es un poquito la situación en general nosotros somos sí que es verdad que aquí tenemos unas condiciones mucho mejor en la zona de Galicia por el tema de los pastos y tal y el acceso a al heno que no en otras zonas de España la hierba en otras zonas de España está muy cara aquí ha subido también al final la manutención en estos dos últimos años se ha se ha encarecido pues para quedarnos con algo en positivo este próximo domingo What Bastalion Cup en el hipódemo durante la parte y de qué hora vais a comenzar esta jornada mira las carreras empieza la primera carrera que es de trote enganchado empezará a las 11 y luego cada 40 minutos se da se da una carrera se irán alternando trote enganchado la siguiente será de pura sangre inglés luego tendremos otra vez el trote enganchado se lee la segunda carrera trote enganchado luego pasamos a la prueba más importante del día en este caso que es de What Bastalion Cup los caballos árabes y terminamos con la modalidad de andadura la entrada es libre en el hipódemo tres entradas si tenemos lo que es un donativo un pequeño donativo para ayudar a lo que es sufragar los gastos de organización pero bueno son creo que dos euros o tres euros no sé muy bien una cifra simbólica pues animamos que el público se acerque hasta el hipódemo de Antela porque la verdad es una gozada además veros trabajar también y bueno un espacio que está abierto y que es fantástico sin duda que si podemos de Antela muchas gracias Jaime nos vemos aquí en Más Deporte entre Niño que vaya todo muy bien y que la temporada sea un éxito y júzgame bien a esos chicos de la doma siempre hay que ayudarles muchas gracias muchas gracias y Toño ahora sí tienes 15 segundos para esa portada del Más Deporte que hoy vamos fatal de tiempo bueno la foto principal de portada se la dedicamos a esa segunda fase de la Copa de Diputación de Gimnasia Rítmica que se disputó en este caso en Maceda que servía además como campeonato provincial en los niveles escolares hasta allí nos fuimos al Polideportivo Municipal de Maceda con 200 competidoras de los clubes provinciales y autonómicos disputando esa nueva fase de la Copa de Diputación que ya encara esa recta final de lo que es esta primera parte de temporada obviamente después competiciones nacionales van a tener continuidad hacia final hacia final de año antes en la presentación cuando hablábamos de las modalidades novedosas obviamente hemos estado también en ese campeonato gallego de apnea en Ayariz pero nos hemos ido hasta Ocarballiño con ese campeonato gallego de exhibición de Apkido esas artes marciales defensa personal en los que hubo éxitos ourensanos con el San Mudo Yang de Akkido Ourense pues liderando la clasificación por equipos y el organizador del evento el Kyo de Ocarballiño como segundo clasificado o sea que bueno sensacionales resultados en ese campeonato gallego estuvimos con la Liga Gallega de Ajedrez que encara ya su recta final este fin de semana precisamente termina la competición o sea que hubo un montonazo de eventos montonazo de eventos que os vamos a contar después de publicidad volvemos enseguida Continuamos en Más Deporte en Telemiño para contaros algunos de esos eventos destacados del pasado fin de semana que venía una agenda bastante nutrida como casi siempre de actividades deportivas en nuestra ciudad y en nuestra provincia y vamos a empezar antes del pasado fin de semana y el día 1 que fue festivo el pasado 1 de mayo ya teníamos algunos eventos importantes aquí en Ourense empezando por ciclismo por ese decimosexto campeonato de la península ibérica de ciclismo realizado por la fundación Ado Moure y que forma parte de esa Superliga la primera prueba de la Superliga de ciclismo que serán cuatro pruebas a lo largo de este año 2024 y esta primera cita pues con su salida y su meta en vista hermosa 73 kilómetros de recorrido y final en el durísimo Mont de Déu se llevaba la victoria el ciclista portugués Luis Moura segundo era Gustavo Fernández y tercero Iago Carou como siempre pues una clásica ya del ciclismo Burensano Antonio y la verdad es que la prueba llegó salvo algún intento de escapada hubo una escapada que cogió hasta 30 segundos pero si es cierto que este alto del Nom de Déu con rampas de hasta el 20% de desnivel es la que suele dictar sentencia en este campeonato de la península ibérica y en esta ocasión pues no no ha sido menos si el portugués Luis Moura del Brinox pues fue el ciclista más rápido el más fuerte en esas rampas finales y se alzó con el triunfo con 10 segundos de ventaja con ese dúo perseguidor que nombrabas con anterioridad y se convierte no solo en el campeón de la península ibérica en la categoría Open sino en el primer líder de esa superliga de ciclismo dourense 2024 también el día 1 de mayo día festivo se celebraba la 41 edición de la copa de diputación urgencia de atletismo en este caso la final sub 10 y sub 12 que tenía lugar en el complejo deportivo de Monterrey en esa pista al letismo Josefina Salgado con gran ambiente como ya vemos ahí de participación de animación de grada una prueba organizada una prueba organizada por la Federación Galega de Atletismo y que bueno habrá más finales de copa de diputación de las diferentes categorías y además estará no solamente en pista al aire libre sino también habrá pruebas en ruta trae el running también la pista cubierta pues tendrá su final en esta copa de diputación en esta edición de copa de diputación pero en este caso era la categoría sub 10 y sub 12 donde cabe destacar los siguientes atletas que se llevaron dos oros en las dos pruebas en las que participaban Rodrigo Cordero del running de atletismo en longitud de 50 metros Olivia Currás del club deportivo La Purísima en el 1000 y en el salto de altura Ada Cecilia Uteiriño del running de atletismo también era oro en longitud de 50 metros Marco Rodríguez del club deportivo La Purísima en 60 y en 500 se llevaba la victoria y Eiden Ferrer del Hadas de Barco en altura y longitud eran así los atletas pues más destacados en el programa de competición y más deporte base porque también el día 1 de mayo se celebraba esta vez en Allariz la séptima concentración del Baby Basket de la temporada 2023-2024 los clubes pues el anfitrión el club baloncesto Allariz Carnelitas Bedruna el club baloncesto Maside Abo Juventud de Berín el Edo Blanco Amor el Vival el Cob las escuelas deportivas de Barbadas la asociación de baloncesto Shinzo el Básquet por Libros Teranova y también el Val de Lemos que aunque es de la provincia de Lugo es un club que pertenece a la delegación en Eurense de la Federación Galera de Baloncesto pues se citaban como siempre en esa jornada de convivencia de competición de esos primeros de esas primeras canastas que cada vez hay más que cada vez hay más porque estamos hablando de esta séptima edición de séptima concentración del curso y es cierto que en ediciones anteriores había dos tres cuatro y de ahí no pasaba llevamos ya siete y que sigan porque la verdad es que los los pequeñajos se lo pasan en grande y como decía la próxima concentración creo que se celebrará incluso una fase final en Monforte de Lemos aunque sea de la delegación urensana pues también ellos hacen siempre el esfuerzo de venir aquí a nuestra provincia pues también le tocará ejercer de anfitriones y de locales próximamente y más base porque ahora nos vamos a Maceda pero ya en fin de semana el pasado sábado día 4 de mayo en Maceda la Federación Galera de Sinás se organizaba esa Copa Diputación de Urense de Sinás la segunda fase y era la fase final también del provincial escolar hice competición en la que pues como siempre el club es un club pavillón y el club Marussia Urense pues obtenía los mejores resultados y excelentes excelentes posiciones ya sabe Toño que me fastidia mucho siempre cortar el ejercicio el directo es el directo y ahí tenemos pues estas deportistas en plena actuación con cuerda el pavillón de Maceda el club deportivo de Maceda que lleva nombre de un ciclista de Pablo Rodríguez Rodríguez Guede un gran campeón y nos vamos de la signasia a esa prueba que también hacía mención Toño mientras repasaba ese sumario del más deporte de la región de hoy que era ese campeonato de Galicia de Hapkido en formato de exhibición que se celebraba en Ocarballiño también el pasado sábado 4 de mayo en el polideportivo Paco Chao organizado por el Kyo Hapkido un club de Ocarballiño que era también local y anfitrión en esta ocasión hay que recordar que el Hapkido es una disciplina asociada a la Federación Galega de Taekwondo y que bueno es un arte marcial una defensa personal coreana en esta jornada de este campeonato de Galicia pues participaron participaron ni más ni menos que 123 deportistas y donde los ourensanos pues realizaron un papel extraordinario porque tanto el Samudo Jang de Ourense con 56 participantes y el Kyo Hapkido de Ocarballiño con 33 pues eran primero y segundo en la clasificación por medallas el Samudo Jang era llevada 9 medallas de oro 6 de plata y 7 de bronce y el Kyo Hapkido 6 de oro 7 de plata y 6 medallas de bronce y del Hapkido nos vamos con otra Copa de Diputación en este caso de Natación Artística la novena Copa de Diputación Ourense de Natación Artística celebrada también el sábado 4 de mayo en la piscina Rosario Dueñas de nuestra ciudad el pabellón municipal de Orremedios y organizado por el Sincro Ourense donde participaron 200 deportistas de 7 clubes gallegos faltaban 4 nadadoras del Sincro Ourense que el pasado fin de semana pues competían con la selección gallega en Palma de Mallorca en el Campeonato de España por autonomías pero si es cierto que como dices pues hubo una representación muy nutrida en esta novena edición de la Copa de Diputación del trofeo Copa de Diputación de Ourense en la piscina Rosario Dueñas que bueno que la verdad que la natación artística está entrando en su fase álgida de la temporada incluso en verano pues habrá también alguno de los campeonatos de España nos agrada rebosar ahí en este en este campeonato de Copa de Diputación y nos vamos ahora al barrio de la Carballeira a ese pabellón secundino basalo porque se celebraba la el playoff de la liga galega de hockey línea en este caso categoría femenina donde a los morcegos en este caso no sé si decir las morcegas se autodenominan morcegas es cierto que el club se llama morcegos HL pero ellas se autodenominan morcegas pues para qué llevarle la contraria pues nuestras morcegas no pudieron disfrutar una victoria en casa y caían 0-3 contra el Meigas Lugo y 4-5 contra el Brigantias de Arteixio pero bueno una gran experiencia también para ellas en esta fase final en este periodo el premio para el club Orenzano con su equipo senior femenino era ya la presencia en este playoff por el título de liga bien es cierto que en las semifinales se enfrentaba contra el Meigas de Lugo un equipo que está disputando liga nacional o sea que bueno bien es cierto que como digo el éxito para las Orenzanas era ya estar en esta fase final pues enhorabuena para ellas por esa presencia en ese playoff y nos vamos nuevamente a Operario de Aguiar a ese complejo deportivo de Monterrey porque continuaban las series provinciales de atletismo la cuarta jornada coincidiendo también con el Xogade con esa cuarta y última jornada de Xogade a expensas de esa fase final que se celebrará el 1 de junio las series provinciales también estaban previstas estas cuatro jornadas será la última la última de ellas pero seguramente se le dará continuidad pues ante la buena acogida que está teniendo este formato de competición pues que permite a muchos deportistas pues alcanzar esas marcas mínimas para poder participar después en los campeonatos de Galicia o campeonatos nacionales pruebas en categoría pues sub 16 y también en categoría absoluta las que estaban en marcha el pasado sábado también ahí en el complejo deportivo de Monterrey y del atletismo nos vamos al tiro olímpico como todos los meses impares ahí teníamos el primer fin de semana de mes impar la jornada de tiro olímpico en el centro de tiro olímpico eiroás en esta ocasión la pistola neumática era la protagonista de la competición donde la primera posición se la llevaba Julio Ostalé deportista de Pontevedra con 558 puntos y segundo era Rubén Domínguez de Urense con 545 y también en nuestra ciudad en Urense teníamos ese campeonato de Galicia de bola y playa sub 19 y categoría infantil celebrado el sábado y domingo donde participaban 60 equipos de toda Galicia y donde el club en ese bola y playa pues dominó con autoridad en ambas categorías tanto en ese sub 19 como infantil de hecho Víctor López y Sean Somoza esta dupla pues no perdieron ningún set durante toda la competición en esa categoría sub 19 y Toño nos vamos ya con esos equipos orensanos en categoría nacional que cada vez nos quedan menos en competición nos quedan menos y por un lado pues mejor mejor porque no ha sido una temporada brillante pero bueno comenzamos con la alegría del fin de semana porque en la cancha de O Consello el Ribeiro Rodolosa conseguía la victoria 28-25 en ese partido en ese duelo de rivalidad ante Acañiza el duelo de la 52 28-25 en lo que fue la última jornada de esta primera división nacional de balonmano masculino y que hace que el conjunto de O Ribeiro después de ese sensacional tramo final de temporada pues finalice la liga en una fantástica novena posición ya había logrado la permanencia hace algunas jornadas pues ahora su posición definitiva es esta novena plaza que es más o menos lo que ha conseguido en estas últimas campañas este año bien es cierto que con ese mes de enero febrero y marzo complicado pero que sí es cierto que a partir de ahí rindió a un nivel sensacional y nos vamos ya con el fútbol sal la primera federación fútbol femenina donde el Orension Time caía a 0-2 contra Navalcarnero partido muy igualado que no se decidió hasta los minutos finales de hecho el 0-2 de Futsi Navalcarnero que es uno de los aspirantes al título de liga llegó cuando el equipo Orensano jugaba con portera delantera buscando el empate al final ha sido 0-2 en todo caso buenas sensaciones ante un gran rival aunque bien es cierto que en este caso pues tocó tocó perder y nos vamos ya al Orension Time B bueno ahí tenemos la clasificación primero que sigue en la novena posición el Orension Time en la primera federación y nos vamos ya a esa segunda federación futsal femenina con el Orension Time B que empataba empataba precisamente con el con el filial de Futsi Navalcarnero el resultado que le hace bajar a la tercera posición tiene todavía opciones de finalizar en la segunda plaza el equipo de Bea Seijas aunque bien es cierto que llevábamos ya más de dos meses viéndolo en ese segundo puesto y en esta ocasión pues lo tenemos ahí tercero este fin de semana juega ante Mioño el Ciudad de Las Burgas que perdía 1-3 contra el Corcón y que bueno está prácticamente desahuciado en esa lucha por la permanencia en esta segunda división este fin de semana viaja a la cancha de Muslera está antepenúltimo y no sé cómo calificar al Salourense porque pues cuando cuando decía antes en la presentación que mejor que vayan finalizando las jornadas pues estaba pensando mucho en Salourense que todavía tiene un partido era el penúltimo partido de liga visitaba a uno de los cocos de la categoría el Estela E Valga viajaba solo con cinco jugadores y en cuestión de unos minutos estaba perdiendo 4-0 una supuesta lesión o lesiones de jugadores sobrensanos hicieron que se quedara sin efectivos y el partido pues no concluyó la verdad es que las sensaciones en este tramo final de temporada con el equipo ya descendido están siendo muy malas mala imagen desde luego la del Salourense que bueno ya ha consolidado su descenso ya hace unas jornadas y nos veamos ya con esa agenda de eventos para las próximas jornadas comenzando por el próximo sábado día 11 que tenemos ese torneo solidario de golf manos seguidas en el Real Montalegre Club de Golf también tenemos Judo Copa de Diputación Ourense de Judo la primera jornada en el Pazos Deportes Paco Paz organizado por el gimnasio Marwell y tenemos también Escuela de Pesca en Ocarva Gino organizado por la Federación Galga de Pesca y una actividad que nos venía a presentar hace unos días el delegado de Ourense Antonio Cortés aquí en Más Deporte en Telemiño sábado 11 y domingo 12 se celebrará la Copa Primavera de Remo en el Parque Náutico de Castelo de Miño tenemos también Más Vole y Playa en este caso será la categoría Cadete y Alevín y ya nos vamos al domingo 12 de mayo donde tenemos otra cita con el cicloturismo Cuarta Riveira Sacra Sighting Road realizado por Noco y con salida desde Luintra tenemos también Más Atletismo en este caso será la sexta Copa Xunta de Galicia de Cruz de Atletismo Máster en el Complejo Deportivo de Monterrey en Operiro de Aguiar tenemos más atletismo pero en este caso será Trail Running en Carballeda de Valdehorras es el tercero Xanxil Casallo Andaina Trail organizado por Lutas en Xanzá y la actividad que nos venía a presentar Jaime Vázquez del Jockey Club Galicia es la Watva Stallions Cup de caballos árabes que se celebrará el domingo 12 en el Hipódromo Dantela pues nutrida nutrida la agenda como siempre de competición para el próximo fin de semana y aquí lo contaremos la semana que viene nutrida y muy variada para todos los paladares que se anime la gente a disfrutar del deporte muchas gracias Toño nos vemos aquí la semana que viene a todos hasta la próxima semana nos vemos aquí en Más Deporte en Tremiño disfruten del deporte nos vemos Chau Chau